Muy buenas a todos, bienvenidos a este todo poderoso canal ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada por los mismísimos arcángeles? ¿O por otro lado te gustaría prosear con una skin bien bacana para llegar hasta Challenger? No te preocupes, el Tito Black te cumple este sueño Y para ello realizaremos un sorteo semanal aquí en el canal Para poder participar, debajo de los comentarios tendréis que dejar vuestra ID Y justo debajo también deberéis dejar la skin o campeón que deseáis que se os regale También dejad un comentario para que Youtube nos clasifique como spam respecto a dicho vídeo en el que estéis comentando Por último tenéis la campanita, por ahí para activarla tenéis que suscribiros al canal Y no olvidéis que tenéis en la descripción del vídeo también las redes sociales de Vampire y Spons si las deseáis seguir Así que nada más chicos, después de comentar esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola chicos, hoy os traigo por aquí como juega el mejor Lee Sin del top global Y además este sí que del planeta Porque este proviene chicos nada más y nada menos que del todopoderosísimo servidor chino Que para el que no lo sepa, por lo que se ha visto ya en el Rivals Ahora mismo los mejores equipos y mejores jugadores están en la región de China Hasta hace nada pues bueno, habíamos visto solamente pues lo que venía siendo Competitivo de Indonesia, competitivo de Filipinas, etc, etc, etc Pero ya tenemos por aquí chicos el competitivo de China que ya hemos visto el nivel competitivo de los equipos Y estamos literalmente flipando con lo que estamos encontrando por ahí Y la verdad es que da bastante miedo y hoy tenemos por aquí a Tisben Tisben, no sé muy bien cómo se pronuncia pero bueno Que no es la primera vez que lo traemos por aquí Sí que es cierto que antes de nada os digo Que el gameplay no tiene ni de lejos la mejor calidad No sé qué pasa que todos los gameplays que salen del servidor de China La calidad un poco, pues dudable, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de los casos Vamos a ver qué pasa Ojito que van a reventar al Twitter Face por ahí por la Midlane Se va a intentar meter con todo Pero no va a poder y eso le han robado las papayitas, ¿no? Pero bueno Nada más Ojo, le va a enchufar con todo ahí al Galio Ojo, que le vuelve, que le vuelve Bueno, le mete el Town Le da absolutamente igual El Lee Sin le hace mucho más daño A ver qué le gana Uy, le puede entrar con la Onda Sónica La Onda Sónica Uy, lo estaba viendo ya como el enchufado Pero bueno A ese sí le puede ganar A Riven Bueno, le mete, le mete, le mete la Onda Sónica Se muere con la quemadura De primera kill del Lee Sin De Siben con la quemadura Disbet, Disbet Disbet, lo llamaremos Disbet Y bueno, chicos De momento empieza bastante Gucci la cosa Vamos a ver qué tal Bueno, se va a sacar por aquí el creable del río Y nada A ver cómo va Uy, está viendo la Riven Está viendo la Riven No, está ahí La está esperando La está esperando La Riven No, está ahí La Riven No, está ahí Porque la Riven No, está ahí Que la Riven No, está ahí La Riven Gracias. 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 Y, pues nada. Va a limpiar por aquí por la botlane. Pues creo que va a intentar tumbar torre. No tiene la llana para protegerse en Lucian si lo quisiera. Y, ok. Va a reventar aquí la torre a machetazos. Bueno, prácticamente porque las piernas de Lee Simpson son machetes. Y bueno, porque ha tirado la onda a sín y casi hace de gratis. Bueno, da igual. Lo que importa es que ha tumbado la torre. Y, ok. Va a irse directamente a por el bufo azul. Joder, madre mía. Cómo lo baja, eh. Eh, le mete el smite. Se lo queda. Que va a intentar Puede tener que hacer el insecto Y bueno, ojito O Trinity, joder, en serio O Trinity o Zonia Yo creo que se ha pillado la Trinity Sería lo más Lo que más le vendría de lujo Y ojo, os fijáis que Hace muchísimo lo que hacen los jugadores profesionales De Corea, que es lo de Sacar constantemente el tabulador para ver Para ver qué es Qué es lo que está pasando, o sea, para ver Cómo vale el equipo en el medio de oro Pero hace muy rápido todo el rato Ojo, le puede hacer La jugadilla, le va a entrar de nuevo Al final no termina saliendo bien la cosa Pero había que intentarlo Le va a enganchar por aquí Al buff azul Que le va a venir muy bien, sobre todo para la energía Le revienta ahí, pim pam, pim pam Y nada, ojito El Galio se acaba de ir ahí a top O acaba de levantar, madre mía, Lulú está aquí en es Vamos a ver, le va a pegar la pantalla Le va a entrar ahí con la onda sónica Lo va a reventar Lo diría, puede reventarlo Le mete ahí Perfecta la onda sónica Mata a Lucian Que se está empezando Ahí a poner una buena racha de feed Pero al final ha venido el Lee Sin para explicárselo Y decirle que No, no, no me digas que va a intentar eso Lo va a intentar No me digas que lo va a intentar Dios, pues si lo iba a intentar De verdad Y bueno Va a tirar una redención para intentar salvar ahí La cosa Ojito, madre mía Madre mía, cómo le entra Cómo le sale Y bueno Viene por ahí el Garen Lo tenía en bandeja de plata Y aprovecha para sacar el Drake Y de hecho ha sacado el mismo Drake Así que bueno Nada más O el picuchillos Que se va a sacar por aquí 12 a 7 De momento 5 kills más Para Bueno 5 kills más Para el equipo azul Que para el equipo rojo Han sacado el Drake De océano Que es Más Hostia, madre mía Me gusta cómo sale de un buffo Directamente a otro Sin perder tiempo Mientras matas a uno Ya estás entrenando Gracias 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 Ojo Se va a meter con todo Madre mía Qué patadón doble La acaba de pegar A los jugadores del equipo rojo Les entra por ahí Buenísima También la entrada de la Lulu Que parece que no Pero está reventando A niveles arraudales Madre de Dios Madre de Dios La que acaba de hacer La que acaba de liar El Lishin Tremenda patada Les ha pegado a los dos Y de hecho Ha reventado a los dos tanques O sea Es que ha dejado en la mierda A los dos tanques Literal Y bueno Está muerta Riven también Así que Esto se llama Esto se llama Don Heraldo Don Heraldo Qué coño digo Don Maron Se llama Así que bueno Se lo gasta todo Ya al principio O sea La tercera habilidad Me refiero Le va a meter ahí La onda sonica Se termina sacando El smite Llega el galio Muy tarde Para poner Ese guard Yo creo que El mismo ya se podría dar cuenta Pero bueno La esperanza es lo último Que se pierde ¿No? Nada más Let's go 17 a 10 7 kills Que le saca El equipo azul El equipo rojo 9 bajas Una muerte Dos asistencias Y por aquí Y por aquí Que van a caer Los señoritos Los señoritos Minions Está por ahí el galio Le va a enganchar Por la banda Bueno Acaba de matar Por ahí A la Riven Bueno Mira como lo va a enganchar El galio Chaval Que te acabas de pillar Con el carrito Del helado Mira como te tira El emoji Mira como le tira Los emojis Es el hijo De la grandísima Mira como le tira Los emojis Dios Tremenda onda Sonica Les tira emojis Mientras los revienta Madre de dios Espérate Madre mía Madre mía Lo hice Que lo acabo de meter Casi los mata Casi los mata Espérate Tienen zonias Y lo sabe Y por ahí También tiene Guardian Angel Pero vaya igualmente Tenían zonias Así que Ya ves tú Qué problema Madre mía Si aquí vale Interventar La torre de todo Bueno Revienta por ahí Patadón en la cabeza Del Lucia Lo manda directamente Al otro barrio Mira le tira por ahí El El este vacilando En el zonias Si nada Esto va a ser Bueno le van a chupar ahí Pim pam Pim pam Pim pam GG Para el equipo Eh Del Lee Sin Bueno A ver si nos sacaba por aquí La vaina esta Espera Dame un segundo Ahora 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 La pongo de bueno De nuevo Vale Y nada más chicos Tremenda 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 Partidaza Tremenda partidaza De este Lee Sin O sea Nivel Dios Nivel God Nivel espectacular Que se sacaba El Lee Sin O sea Nivel Nivel Dios Nivel Dios El mejor Lee Sin del servidor de China Chicos Nunca lo olvidéis Se llama Disven Aunque no se si se pronuncia así del todo Pero bueno Ahí lo tenéis a Disven Chicos Tremendas patadas De canguro Se pega al cabrón La única pena es que El La única pena es que El gameplay No se puede ver en En Su máxima Plenitud ¿No? Está ahí un poco Ya sabéis como son Los gameplays que vienen de China No se porque todos No vienen con la calidad deseada Pero bueno Y es ok Venga vale Te lo compro Porque es este tío Que madre mía Hace puta mafia Así que nada más chicos Espero que haya disfrutado mucho Dejadme por abajo Por los comentarios Cuál sería el próximo campeón Que os gustaría Que me trajera Esta sección del top global Y pues nada Chicos Ya sabéis Gracias a la publicación del vídeo En el canal de Twitch De Twitter De Instagram El de Telegram También el canal de Telegram También tenéis Pepe por abajo El cuadro rojo Para suscribiros En la campana de la YouTube Os aviseis Cada vez que saco un vídeo Pues me gusta Hasta el otro vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!